Nivel de mierda exprés. Hola oyentes, hoy hablamos de la extinción de animales. En la última década, el hombre ha eliminado alguna de las siguientes especies. La tortuga pinta, muerta. La paloma de Liverpool, muerta. Y los delfines del río Yange, muertos también. Pero la noticia hoy es más escalofriante todavía, y es que el hombre ha eliminado a la especie más longeva, la mink de molusk, por error. Sí, por error, dicen. Joder, pues ya era hora que reconocieran que se han cargado varias especies. Una más o menos da igual. Dejad vuestros comentarios y buscad a Plastrap en YouTube, Spotify y alguna más.